¡Morra! ¡No le dispares a Mickey, wey! ¡Párenle a los perros de tu abuela! ¡Morra! 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 ¡Mor Nos andamos viendo la próxima semana o mañana Dependiendo de cómo sea Ok, tres cosas antes de empezar Pues este momento de la idea es Que les mamá que haga reacciones a la rosa No sé por qué, no sé No sé por qué, no sé Pero bueno, el punto es que tengo otras cosas que decirles La primera es que estoy muy feliz De que hayan llegado a la meta de likes Y ya nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.